Otro día presentamos el show, realmente les encantó a toda la gente, les gusta mucho, la gente lo canta, es un tema, el celoso se llama, ¿no? Es conocido, sí, lo vamos a hacer en otro estilo. Bueno, que va a estar incluido también en el próximo material, dentro de muy poquito tiempo, ¿no? Bueno, hacemos este tema y después vamos al corte, señor director, dale. Por mi corazón, si ahora ya no dormo, ¿por qué? Porque estoy celoso, 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 pero si tú vuelves me harás más dichoso, porque con ti siento amor, no puedo vivir, me hace feliz. Porque estoy celoso, 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 que la voz sincero no es un paraíso, yo no sé por qué, por qué no puedo dormir, si no te estoy, te amo tanto que, solo en sí, no sé qué puedo hacer. Que se escuchen las palmitas arriba, a ver, todas las palmitas arriba. Te amo tanto que canto, Fisk, sí, ya no partí, Se sí, ya no partí, pensado solo en ti, todo se equivocó en mi corazón, si ahora ya no debo escurter. Porque estoy celoso, 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 pero si no vuelves me agarra a ti Porque yo quiero en ti, que si tu amor no puedo vivir, no me hace feliz Porque estoy celoso, 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 que el amor sincero no es un paraíso Solo no sé por qué, por qué no puedo vivir Celoso de ti, te amo tanto que solo sin ti no sé que puedo ser Porque estoy celoso, 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 pero si no vuelves me agarra a ti Porque yo quiero en ti, que si tu amor no puedo vivir, no me hace feliz Porque estoy celoso, 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 que el amor sincero no es un paraíso Solo no sé por qué, por qué no puedo vivir, no me hace feliz Te amo, te amo, te amo, te amo Vamos al corte señor director, gracias